Reláctame. Ok. ¿Estás registrado? ¿Te faltó el aire? La EPOC es una enfermedad que puede afectar a tu respiración. Un simple estudio llamado espirometría ayuda a detectarla. Si tenés más de 40 años y sos o fuiste fumador, no esperes a que te falte el aire. Consultá a un neumonólogo. Es un consejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.